Música Todo lo que ha cambiado, este verano, con mucho que fumando, y olvidando, lo bien que no pasaba. Tengo en casa, con quien que no pasaba, tengo en casa. Música 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 a la Carolina, a todos esos y nos hace mucha ilusión estar aquí y nada, pues, esperemos que os mole y nada, pues, esperemos yo estaba mal, pero eso que mataba va a ir por mí, va a recortar en tu coñar y ya no queda nada ya no quiero verlo, ya no quiero verlo ya no quiero verlo, ya no quiero verlo ya no quiero verlo, ya no quiero verlo no me digas que te vas, serás como los demás no me digas que te vas, serás como los demás no me digas que te vas, serás como los demás no me digas que te vas, serás como los demás no me digas que te vas, serás como los demás no me digas que te vas, serás como los demás ya no te veo ya no te veo ya no te veo por madre ya no te veo ya no te veo ya no te veo por madre Muchas gracias a la gente que se nos sabe, qué ilusión